Tiempo de Cuaresma Viernes Santo de la Pasión del Señor Oración de la Mañana Laudes Invitatorio Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Salmo 94, Invitación a la Alabanza Divina Antífona A Cristo, Hijo de Dios, que nos redimió con su sangre preciosa, venid, adorémosle. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar porque Él lo hizo, y la tierra firme que modelaron sus manos. Venid, postrémonos por tierra bendiciendo al Señor creado nuestro. Porque Él es nuestro Dios, y nosotros su pueblo y rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy su voz. No endurezcáis el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto. Cuando vuestros padres me pusieron a prueba, y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Durante cuarenta años, aquella generación me repugnó, y dije, Es un pueblo de corazón extraviado, que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. A Cristo, Hijo de Dios, que nos redimió con su sangre preciosa, venid, adorémosle. Salmo 50, Confesión del pecador arrepentido Antífona Dios no perdonó a su propio Hijo, sino que lo entregó a la muerte por todos nosotros. Misericordia Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Contra ti, contra ti, sólo pequé, cometí la maldad que aborreces. En la sentencia tendrás razón, en el juicio brillará tu rectitud. Mira que en la culpa nací, pecador me concibió mi madre. Te gusta un corazón sincero, y en mi interior me inculcas sabiduría. Rocíame con el hisopo, quedaré limpio. Lávame, quedaré más blanco que la nieve. Hazme oír el gozo y la alegría, que se alegren los huesos quebrantados. Aparta de mi pecado tu vista, borra en mí toda culpa. Oh Dios, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu santo espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación. Afiánzame con espíritu generoso. Enseñaré a los malvados tus caminos, los pecadores volverán a ti. Líbrame de la sangre, Dios, Dios salvador mío, y cantará mi lengua tu justicia. Señor, me abrirán los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Los sacrificios no te satisfacen. Si te ofreciera un holocausto, no lo querrías. Mi sacrificio es un espíritu quebrantado. Un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias. Señor, por tu bondad favorece a Sion, reconstruye las murallas de Jerusalén. Entonces aceptarán los sacrificios rituales, ofrendas y holocaustos. Sobre tu altar se inmolarán novillos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios no perdonó a su propio Hijo, sino que lo entregó a la muerte por todos nosotros. Cántico Juicio de Dios Antífona Jesucristo nos ama y nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre. Señor, he oído tu fama, me ha impresionado tu obra. En medio de los años realízala, en medio de los años manifiéstala. En el terremoto acuérdate de la misericordia. El Señor viene de Temán, el santo del monte Farán. Su resplandor eclipsa el cielo, la tierra se llena de su alabanza. Su brillo es como el día, su mano destella velando su poder. Sales a salvar a tu pueblo, a salvar a tu ungido. Pisas el mar con tus caballos, revolviendo las aguas del océano. Lo escuché y temblaron mis entrañas. Al oírlos se estremecieron mis labios. Me entró un escalofrío por los huesos. Vacilaban mis piernas al andar. Tranquilo espero el día de la angustia, que sobreviene al pueblo que nos oprime. Aunque la higuera no echa yemas y las viñas no tienen fruto, aunque el olivo olvida su aceituna y los campos no dan cosechas, aunque se acaban las ovejas del redil y no quedan vacas en el establo, yo exultaré con el Señor, me gloriaré en Dios mi Salvador. El Señor soberano es mi fuerza, Él me da piernas de gacela y me hace caminar por las alturas. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Jesucristo nos ama y nos ha alabado de nuestros pecados con su sangre. Salmo 147 Restauración de Jerusalén Antífona Tu cruz adoramos Señor, y tu santa resurrección alabamos y glorificamos. Por el madero ha venido la alegría al mundo entero. Glorifica al Señor Jerusalén, alaba a tu Dios Sion, que ha reforzado los cerrojos de tus puertas y ha bendecido a tus hijos dentro de ti. Ha puesto paz en tus fronteras, te sacia con flor de harina. Él envía su mensaje a la tierra y su palabra corre veloz, manda la nieve como lana, esparce la escarcha como ceniza. Hace caer el hielo como migajas y con el frío congela las aguas. Envía una orden y se derriten, sopla su aliento y corre. Anuncia su palabra a Jacob, sus decretos y mandatos a Israel. Con ninguna nación obró así, ni le dio a conocer sus mandatos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tu cruz adoramos, Señor, y tu santa resurrección alabamos y glorificamos. Por el madero ha venido la alegría al mundo entero. Lectura del profeta Isaías Mirad, mi siervo tendrá éxito, será enaltecido y ensalzado sobremanera. Y así como muchos se horrorizaron de él, pues tan desfigurado estaba que ya ni parecía hombre, no tenía ni aspecto humano, así también muchos pueblos se admirarán de él, y a su vista los reyes se enmudecerán de asombro, porque verán algo jamás narrado y contemplarán algo inaudito. Cristo por nosotros se sometió incluso a la muerte y una muerte de cruz. Lectura del profeta Jeremías Soledad del profeta En aquellos días recibí esta palabra del Señor. No te cases, no tengas hijos ni hijas en este lugar, porque así dice el Señor a los hijos e hijas nacidos en este lugar, a las madres que los dieron a luz, a los padres que los engendraron en esta tierra. Morirán de muerte cruel, no serán llorados ni sepultados, serán como estiércol sobre el campo, acabarán a espada y de hambre, sus cadáveres serán pasto de las aves del cielo y de las bestias de la tierra. Así dice el Señor. No entres en casa donde haya luto, no vayas al duelo, no le des el pésame, porque retiro de este pueblo oráculo del Señor mi paz, misericordia y compasión. Morirán en esta tierra grandes y pequeños, no serán sepultados ni llorados, ni por ello se harán incisiones o se raparán el pelo. No asistirán al banquete fúnebre para darle el pésame por el difunto, ni le darán la copa del consuelo por su padre o su madre. No entres en la casa donde se celebra un banquete para comer y beber con los comensales. Porque así dice el Señor de los ejércitos, Dios de Israel. Yo haré cesar en este lugar, en vuestros días, ante vosotros la voz alegre, la voz gozosa, la voz del novio, la voz de la novia. Cuando anuncies a este pueblo todas estas palabras te preguntarán, ¿Por qué ha pronunciado el Señor contra nosotros tan terribles amenazas? ¿Qué delitos o pecados hemos cometido contra el Señor nuestro Dios? Y tú le responderás, porque vuestros padres me abandonaron, oráculo del Señor, siguieron a dioses extranjeros, sirviéndolos y adorándolos. A mí me abandonaron y no guardaron mi ley. Pero vosotros sois peores que vuestros padres. Cada cual sigue la maldad de su corazón obstinado sin escucharme a mí. Os arrojaré de esta tierra a un país desconocido de vosotros y de vuestros padres. Allí serviréis a dioses extranjeros día y noche, porque no os haré gracia. Pero llegarán días oráculo del Señor, en que ya no se dirá, vive el Señor que sacó a los israelitas de Egipto, sino más bien, vive el Señor que nos sacó del país del norte, de todos los países por donde nos dispersó, y los haré volver a su tierra la que día sus padres. Responsorio Fue conducido como oveja al matadero, fue maltratado y se humilló, enmudecía y no abría la boca. Fue entregado a la muerte para dar la vida a su pueblo. Se entregó a sí mismo a la muerte y fue contado entre los malhechores para dar la vida a su pueblo. Lectura de las Catequesis de San Juan Crisóstomo Obispo El valor de la sangre de Cristo ¿Deseas conocer el valor de la sangre de Cristo? Remontémonos a las figuras que la profetizaron y recordemos los antiguos relatos de Egipto. Inmolad, dice Moisés, un cordero de un año. Tomad su sangre y rociad las dos jambas y el dintel de la casa. ¿Qué dices, Moisés? La sangre de un cordero irracional puede salvar a los hombres dotados de razón. Sin duda, responde Moisés, no porque se trate de sangre, sino porque en esta sangre se contiene una profecía de la sangre del Señor. Si hoy, pues, el enemigo en lugar de ver las puertas rociadas con sangre simbólica, ve brillar en los labios de los fieles puertas de los templos de Cristo, la sangre del verdadero cordero huirá todavía más lejos. ¿Deseas descubrir aún por otro medio el valor de esta sangre? Mira de dónde brotó y cuál sea su fuente. Empezó a brotar de la misma cruz y su fuente fue el costado del Señor. Pues muerto ya el Señor, dice el Evangelio, uno de los soldados se acercó con la lanza, le traspasó el costado y al punto salió agua y sangre. Agua como símbolo de bautismo, sangre como figura de la Eucaristía. El soldado le traspasó el costado, abrió una brecha en el muro del templo santo y yo encuentro el tesoro escondido y me alegro con la riqueza hallada. Esto fue lo que ocurrió con el cordero. Los judíos sacrificaron el cordero y yo recibo el fruto del sacrificio. Del costado salió sangre y agua. No quiero, amado oyente, que pases con indiferencia ante tan gran misterio, pues me falta explicarte aún otra interpretación mística. He dicho que esta agua y esta sangre eran símbolos del bautismo y de la Eucaristía. Pues bien, con estos dos sacramentos se edifica la iglesia, con el agua de la regeneración y con la renovación del Espíritu Santo, es decir, con el bautismo y la Eucaristía que han brotado ambos del costado. Del costado de Jesús se formó pues la iglesia como del costado de Adán fue formada Eva. Por esta misma razón afirma San Pablo, somos miembros de su cuerpo formados de sus huesos aludiendo con ello al costado de Cristo. Pues del mismo modo que Dios formó a la mujer del costado de Adán, de igual manera Jesucristo nos dio el agua y la sangre salida de su costado para edificar la iglesia. Y de la misma manera que entonces Dios tomó la costilla de Adán mientras éste dormía, así también nos dio el agua y la sangre después que Cristo hubo muerto. Mirad de qué manera Cristo se ha unido a su esposa, considerad con qué alimento la nutre. Con un mismo alimento hemos nacido y nos alimentamos. De la misma manera que la mujer se siente impulsada por su misma naturaleza a alimentar con su propia sangre y con su leche a aquel a quien ha dado a luz, así también Cristo alimenta siempre con su sangre a aquellos a quienes Él mismo ha hecho renacer. Responsorio Por rescataron no con bienes efímeros con oro o plata, sino a precio de la sangre de Cristo el Cordero sin defecto ni mancha. Por medio de Él tenemos acceso al Padre en un solo espíritu. La sangre de Jesús, el Hijo de Dios, nos purifica de todo pecado. Por medio de Él tenemos acceso al Padre en un solo espíritu. Cántico evangélico Cántico de Zacarías Antífona Fijaron Fijaron encima de su cabeza un letrero indicando el motivo de su condenación Este es Jesús el Rey de los Judíos. Bendito sea el Señor Dios de Israel porque ha visitado y redimido a su pueblo suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Para concedernos que libre de temor arrancado de la mano de los enemigos les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti niño te llamarán profeta del Altísimo porque irás delante del Señor a preparar sus caminos anunciando a su pueblo la salvación el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios nos visitará el Sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Fijaron encima de su cabeza un letrero indicando el motivo de su condenación. Este es Jesús el Rey de los Judíos. Preces adoremos a nuestro Redentor que por nosotros y por todos los hombres quiso morir y ser sepultado para resucitar de entre los muertos y supliquémosle diciendo Señor ten piedad de nosotros. Señor y Maestro nuestro que por nosotros te sometiste incluso a la muerte enséñanos a someternos siempre a la voluntad del Padre. Señor ten piedad de nosotros. Tú que siendo nuestra vida quisiste morir en la cruz para destruir la muerte y todo su poder haz que contigo sepamos morir también al pecado y resucitemos contigo a una vida nueva. Señor ten piedad de nosotros. Rey nuestro que como un gusano fuiste el desprecio del pueblo y la vergüenza de la gente haz que tu iglesia no sea cobarde ante la humillación sino que como tú proclame en toda circunstancia el honor del Padre. Señor ten piedad de nosotros. Salvador de todos los hombres que diste tu vida por los hermanos enséñanos a amarnos mutuamente con un amor semejante al tuyo. Señor ten piedad de nosotros. Tú que al ser elevado en la cruz atrajiste hacia ti a todos los hombres reúne en tu reino a todos los hijos de Dios dispersos por el mundo. Señor ten piedad de nosotros. En un momento de silencio podemos hacer nuestras intenciones libres. de nosotros. Gracias. 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 Gracias.